Hoy, martes 3 de julio 2018, entramos al bloque Elecciones Municipales. En verdad que es Elecciones Regionales Municipales 2018. Esa es la convocatoria de parte del Estado para este proceso electoral que debe concluir el próximo 7 de octubre. Esta mañana estamos acompañados aquí en estudio del señor Viverto Castillo, a quien tuvimos la oportunidad de verlo en un evento que se realizó hace poco en un sector de Los Olivos, que contó con la presencia de Jaime Antezana, un politólogo experto en temas de estudio, cómo es que el narcotráfico, la corrupción interviene en los procesos electorales. Hoy hemos invitado a don Viverto Castillo para poder hablar de sus pretensiones municipales. Él aspira a ser el próximo alcalde de Los Olivos, viene con unas propuestas clarísimas y de eso es lo que vamos a comentar esta mañana. Y lo primero que me corrija, el nombre es bien pronunciado, de repente me estoy equivocando y con los muy buenos días. Don Viverto, de todo, todos lo conocen como Don Viverto. Así es, así es. Buenos días, saludar a la audiencia de Señal Alternativa en Radio Milenia, agradecer la invitación y manifestar nuestro interés de estar aquí para poder compartir y alcanzar algunas inquietudes, algunas propuestas de campaña ya, porque ya el jurado ha inscrito a los candidatos, ya se convocó formalmente a las elecciones y ahora podemos decir que sí, que somos candidatos y que vamos a la contienda electoral. Mi nombre es, como ya lo mencionó, Viverto Castillo León. Es bueno diferenciar siempre los apellidos. Bueno, como dicen los vecinos, siempre me conocen por la trayectoria de servicio que tenemos como Beto, el señor Beto, el amigo Beto. ¿Qué es lo que debe esperar este proceso electoral? Ahora, porque usted ya participaba en contiendas anteriores, yo lo escuchaba atentamente en este evento que hice comentario cuando tuve la suerte de conocerlo. ¿Qué es lo que usted espera de este proceso electoral? ¿Es una invocación a que no pase la violencia electoral? Así es, la verdad es que en el país no solamente tenemos la problemática del narcotráfico, la corrupción, sino concretamente en el tema de los procesos electorales, en las elecciones vecinales y nacionales hemos visto que hay mucha participación de gente que no verdaderamente viene a servir al ciudadano, que no viene con el interés de postular a un puesto público para ser el primer servidor del distrito, de la región o del país, sino que muchas veces vienen acompañados y aliados con bandas organizadas, con la delincuencia común inclusive, que tiene mucha participación en los procesos en Lima y en provincias también. Entonces creemos que el tema de la violencia política en los procesos electorales es un tema también fundamental, porque también hay violencia política cuando involucra a delincuentes, cuando compra votos, cuando vienen los famosos regalos de campaña y todo eso genera violencia y la violencia pues no termina en que hay gente de malvivir que se organiza para luego estar en los puestos, genera la corrupción o estar en narcotráfico también. Ahora, también usted ha marcado un deslinde, pero claro, ha trazado la línea. Soy castillo, pero no tengo nada que ver con el castillo que gobernó Los Olivos 19 años. Yo lo voy a mencionar porque he venido aquí a su radio, yo no acostumbro a ir a radios en entrevistas, pero le voy a decir que me ha animado de que la semana pasada la prensa nacional difunde los candidatos de Los Olivos y pone en la vitrina como que si el papá y el hijo son los únicos candidatos y los únicos posibles de estar en esta contienda electoral. Lo cual es injusto. Y definitivamente es injusto porque dicen el padre y el hijo en competencia, pero no hablan de los 18 candidatos que hay en Los Olivos. He notado que a diferencias de otras elecciones, porque esta es la tercera vez que participo, de que hay candidatos que sí tienen cierta trayectoria, que sí tienen cierta capacidad para postular. En otras veces la calidad del candidato era muy inferior a la de hoy. Sin embargo, creo que los vecinos tienen que estar bien informados para saber que tienen 18 candidatos para elegir alguno de ellos, que no pueden solamente estar mirando al pasado, no pueden estar solamente mirando a quienes ya gobernaron por cinco periodos y poco o nada hicieron por la colectividad, por los niños, por los jóvenes, por la ciudadanía de Los Olivos. Aquí es fundamental decir que nosotros, a diferencia de ellos, tenemos una trayectoria de trabajo y de servicio a la comunidad de más de 20 años, la cual nos permite y nos da una carta de presentación para participar en este proceso electoral. Yo le quería decir que nosotros creemos que es importante llevar la propuesta, es importante mirar el equipo con el cual se presenta cada candidato, pero es importante más aún mirar la trayectoria de cada uno de ellos, porque aquí en Los Olivos, lamentablemente, como en varias ciudades del país, no nos informamos, no tenemos un voto informado, y hay muchos ciudadanos que votan por el regalo, por el abrazo, por el beso, La publicidad exagerada. Así es, la campaña millonaria muchas veces, que hay gente que usa la política como un negocio para financiar candidatos y luego después buscar algún beneficio personal, algún beneficio de grupo, que no es el caso nuestro, por ello nosotros invocamos a los vecinos informarse bien y mirar la propuesta, pero más importante que la propuesta, mirar qué hay detrás del candidato, qué trae detrás, de dónde viene, si el distrito, qué cosa hizo, porque es fundamental que sepamos quiénes son los candidatos, en qué puestos han estado, qué responsabilidades han asumido y en qué situaciones están involucrados, porque vea usted, le digo, en esta oportunidad hay 18 candidatos de los cuales los vecinos pueden elegir. Solamente en Los Olivos. Así es, solo en Los Olivos. Solo en Los Olivos. ¿Qué hace tan atractivo a Los Olivos para que haya 18 candidatos? Bueno, en la mayoría del distrito de Lima veo que hay 17, 18, hasta 19 candidatos, 19 en la mayoría, yo diría que es lo que le hace atractivo a la elección que tanta gente se postula, ¿no? Yo no lo veo en la comunidad, no lo veo por lo menos en Los Olivos, en las actividades de los niños, de los jóvenes, de las madres, tengo más de 20 años de servicio a la comunidad, solamente veo que aparecen en campaña, lanzan promesas, dan regalos. Parece Copa Mundial, cada cuatro años aparece. Así es, así es, y un poco, así es, resulta pues un poco gracioso, ¿no? Solamente se les ve cuando hay campaña. Ahora espero que la OMP, el Jurado Nacional, apliquen la ley a aquellos candidatos que vienen con promesas y regalos de campaña. Yo creo que el elector debe ver cuál es la propuesta pero fundamentalmente cuál es la trayectoria, qué cosa ha hecho, porque hay gente que nunca ha hecho nada y quiere ser alcalde. ¿Cuál es la motivación ahí? No tiene un antecedente social. Así es. Es lo que debería marcar la primera referencia. Es una referencia importantísima. Si no tiene un antecedente social, como usted lo dice, definitivamente, ¿a qué quiere llegar al municipio? ¿Cuál es el propósito? Si nunca sirvió, ¿qué nos garantiza que va a servir cuando llegue? Entonces, ahí hay un punto de partida interesante, ¿no? Al margen de que, bueno, los que se postulan tienen que tener pues cierto conocimiento, está preparado para el puesto, ¿no? Como yo le digo a mis vecinos en Los Olivos, si usted quiere contratar un pintor, viene el pintor y usted le pregunta, ¿cuántas casitas has pintado? Él le dice, ninguna. ¿Lo contrata o no lo contrata? Definitivamente no lo contrata. Porque no está preparado para el puesto, no está preparado para pintar la casa. No tiene ni el conocimiento, ni la experiencia del caso, ¿no? Ahora, don Beto Castillo, discúlpeme, todo el mundo lo conoce. Sí, sí, con confianza. Don Beto Castillo. El tema es que Los Olivos afronta una situación presupuestariamente hablando crítica. Uno ve a diario reclamos proveedores, contribuyentes reclamando cobros indebidos, excesivos. ¿Qué es lo que pasa en el tema presupuestario? Cuéntenle a los vecinos, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, para que hoy en día el servicio de limpieza público sea deficiente cuando era una característica de buena referencia para Los Olivos? Hoy día no es así. ¿Qué es lo que está pasando? Entrando un poco al tema de la propuesta, nosotros tenemos un plan que ya lo hemos mejorado, es el mismo plan del 2014, nosotros creemos que en el 2014 la gente que pudo leer, pudo informarse, es la que votó por nosotros en aquella oportunidad y creo que ahora lo hemos difundido más. Pero este plan mejorado fundamentalmente se centra en un combate frontal contra la inseguridad, la deficiencia de transporte y la limpieza. Son tres temas centrales que son transversales al tema de la educación. Y como le decía, ¿qué es lo que está pasando? Usted me pregunta con el tema de los recursos, porque hay un presupuesto que es escaso, porque realmente los municipios administran recursos escasos, no es que les sobre el dinero, lo que les da el gobierno nacional, lo que le transfieren en su presupuesto para el gobierno local, y su presupuesto analizado, son recursos escasos, no alcanzan para mucho. Pero sin embargo, ahora esos recursos escasos no se administran bien. No se administran bien, ¿por qué? Una buena inversión optimiza recursos. ¿Por qué no se administran bien? ¿Por qué hay reclamos de los trabajadores, de los proveedores y todo lo demás? Y casualmente porque lo que le decía inicialmente, muchas veces el vecino, el elector, no mira, no se informa, no se prepara para votar. Simplemente vota por el que lo regale y promete. Entonces, como no está preparado para el puesto, ¿cómo va a ejecutar los recursos públicos? El alcalde es el gerente, es el primer servidor del distrito. Y si este alcalde no sabe nada de gestión pública, no sabe nada de administración pública, si no sabe nada de presupuesto público, de presupuesto por resultados, de calidad del gasto, no sabe nada de inversión, entonces definitivamente va a administrar malos recursos. Y yo le digo, he revisado las cifras y desde el año 2000 hasta el 2017, todos los años se devuelve dinero que se ha asignado para seguridad, por ejemplo. O sea, del 100% que le asigna, en el presupuesto a los olivos, desde el año 2000, todos los años devuelve 15%, 20%, 30%, devuelve porque no lo gasta. A la fecha, sucede. Así es, así es. Y nada más, peor todavía, en el 2016, del presupuesto de la inversión total, de los recursos asignados para inversión, se gastaron menos del 70% en el 2016. En el 2012, en el 2014 también, del presupuesto asignado a los olivos, no superó la ejecución presupuestal al 70%. Siempre están devolviendo 20, 30% todos los años. Vea usted esos escasos recursos que necesitamos para que haya un cherenago más, para que exista un parque con mantenimiento, para que exista un trabajador más haciendo la limpieza en los olivos, esos recursos se devuelven, no se invierten. Un parque implementado está abandonado, ¿por qué? Porque lamentablemente no hay capacidad para la gestión. Ese es el problema. No tenemos funcionarios, en los olivos hace 20 años no tenemos funcionarios y autoridades que conozcan la administración pública. Como no conoce la administración pública, le asignan el presupuesto y el 31 de diciembre se revierte a la caja central. No terminan de gastar. Incluso, hace 8 o 10 años atrás, el exalcalde, gran parte de este dinero que no lo podía gastar, lo usó, este dinero que era para atender al adulto mayor, para atendernos al niño, para atender el vaso de leche, para atender la seguridad, lo utilizó para hacer un par de edificios más cemento, cuando en realidad la gente necesita más seguridad, mejor alimentación, mayor salud, mayores parques que puedan servir para que los niños puedan recrearse, mayores canchas deportivas, que es lo que se necesita para que la cultura cambie, para que la educación sea la fortaleza del progreso y el desarrollo. Don Beto Castillo, yo lo escucho atentamente y de verdad que una primera reflexión para compartir con los vecinos sería que la gestión pública no es cosejuego, la gestión pública ahora exige conocimiento, saber usar bien los recursos para que no suceda lo que usted está indicando, es decir, devoluciones, ¿cómo es posible que si el principal problema del país es la seguridad ciudadana, haya un distrito que devuelve el 30% de sus recursos, 10, 20%, lo que sea, un centavo, en un tema tan grave como es el tema de la seguridad ciudadana, eso sucede porque no conoce la gestión pública, el manejo público, ¿qué se puede hacer? Ahora, lo que menos le interesa al elector, lamentablemente, es saber que tiene al frente un candidato que sí sabe utilizar los recursos públicos, que sí sabe de gestión pública, ¿qué hacemos para que el elector, el ciudadano a pie, entienda que tiene que saber elegir bien? Bueno, yo me he dedicado por mi cuenta desde hace muchos años atrás, y ahora con mayor razón todavía, a conversar con los vecinos y a explicarle un poco estas cosas. Y yo creo que ahora sí está entendiendo, por lo menos en los olivos, porque este no es un problema solamente de los olivos, en varias instituciones del Estado, en gobiernos regionales, gobiernos locales, hay lamentablemente falta de capacidad técnica, hay falta, ¿no?, de gente preparada para asumir el puesto. Por eso que yo vengo repitiendo a los vecinos que lo más importante no es mirar solo la propuesta, no es mirar solamente la promesa, menos el regalo, sino lo más importante es ver si este candidato tiene trayectoria de servicio, si este candidato está preparado para el puesto. Porque ve usted, el alcalde de Los Olivos administra cerca de 120 millones y administra cerca de 400 mil ciudadanos, cerca de 400 mil habitantes que tiene Los Olivos, ¿no? Entonces, una persona que no ha administrado ni siquiera un club deportivo, no ha administrado una oficina en una institución pública, no es presidente de un club deportivo siquiera, ¿no? ¿Cómo lo puede exponernos de alcalde? Entonces, definitivamente, como usted lo ha mencionado, la administración pública es bastante seria, complicada, no es como en el pasado, ve usted, 30 años atrás, 40 años atrás, en los municipios elegía al mejor vecino, esa era la tesis, ¿no? lo que identificaba. Al compadre, al compadre, mi compadre, no, él es, ¿no? La elección vecinal hay que elegir al mejor vecino. Entonces, pero hoy día los municipios administran recursos de todos los vecinos, ¿no? Entonces, como le repito, son los olivos 120 millones el presupuesto de los olivos y entonces usted pone al compadre, al amigo del barrio que hace con 120 millones, ¿no? Entonces, ahí hay una necesidad de mejorar las capacidades de los funcionarios y de las autoridades que se eligen para representarnos, ¿no? Claro, ahora yo diría para concluir esta primera etapa, esta primera parte de la conversación de que no solamente hay que elegir al mejor vecino, tiene que tener un añadido que tenga capacidades. Así es. Eso es importantísimo. Es importante, ¿no? El mejor vecino es el que tiene trayectoria y el que hará mejor gestión es el que tiene la trayectoria pero además está preparado para el puesto. 11 de la mañana con 44 minutos estamos conversando con don Beto Castillo, Liberto Castillo. ¿Usted es candidato a su movimiento independiente? Sí, nosotros, le quería, ya que me pregunta, nosotros postulamos la campaña pasada como por Tilos Olivos pero ahora por la ley que salió ya impidió la participación de los movimientos independientes y hemos tenido que nosotros aliarnos, tenemos que, estamos llevando a Renzo Rillardo como candidato a Lima y nosotros vamos por Los Olivos. El partido Perú, Patria Segura, el símbolo de la S. mire usted que buena primicia esto un poco, al menos yo no lo sabía. Así es, es que recién nosotros estamos entrando a la campaña hace una semana, recién estamos comenzando a hacer campaña a decirle a los vecinos que esta vez marcamos las dos S de Perú, Patria Segura, Renzo en Lima y Beto en Los Olivos. Muy bien, es una primicia, créanme que sí, para mucha gente de Los Olivos saber esto, que don Beto Castillo va por Perú, Patria Segura que lleva a la alcaldía de Lima don Renzo Reguardo. Vamos a una primera pausa y ya estamos regresando, vamos a seguir conversando con don Beto Castillo y su propuesta para el distrito de Los Olivos. Él aspira a ser el próximo alcalde de Los Olivos con Perú, Patria Segura y sus cien... Mañana con 48 minutos, 11.48 minutos de la mañana estamos con el candidato de Perú, Patria Segura, Montalieros, Olivos, Don Beto Castillo. Don Beto Castillo que ha señalado claramente que no, nada lo une con este apellido que ha gobernado 19 años. En el distrito de Los Olivos y él tiene la cosa clarísima sobre lo que es la gestión municipal y qué es lo que hay que hacer de aquí para adelante para poder rescatar el señorío que tenía Los Olivos. El olivo lo tenía con mucha pena porque ahora en Los Olivos esta mañana por ejemplo me levanto y ha habido estos que le llaman en el lámpara ajuste de cuentas, disparos, metralletas, dejan muertos. Es decir, en Los Olivos uno vive en sobresalto, en sobresalto. Don Beto Castillo Viverto Castillo Don Beto conocido en todo su distrito tiene la cosa clara en lo que es gestión en lo que es gestión es una persona que según lo que nos está referenciando tiene pues una hoja social que mostrar siempre estaba al servicio de la comunidad pero se viene una campaña electoral fuerte agresiva ya se percibe en el ambiente en donde va a imperar pues el poder económico pareciera ¿no? y eso definitivamente hay que enfrentarlo con mucho tesón con mucho tesón ¿cuál es la la estrategia que no se la voy a pedir que me la den detalle ¿no? pero ¿qué es lo que va a hacer Beto Castillo para afrontar esta situación? ve usted la campaña pasada nosotros tuvimos el mejor plan la mejor estrategia a aplicar en el tema de seguridad en el tema de transporte de limpieza lo expusimos lo explicamos y los vecinos que nos lograron escuchar entendieron el mensaje y votaron por nosotros a tres semanas de la elección lamentablemente se dieron cuenta que el respaldo vecinal hacia nuestra candidatura se venía consolidando y iba creciendo y nos iba a dar la victoria electoral ¿qué pasó entonces? jugaron a la guerra sucia definitivamente la campaña pasada nos destruyeron nuestra publicidad dos veces la primera vez sacaron nuestros paneles y la segunda vez rompieron nuevamente nuestra publicidad y atentaron contra la vida de mi primo hermano finalmente tres semanas antes de la elección una encuestadora vinculada al exalcalde nos sacó de la balota de la encuesta entonces vea usted faltan tres semanas para tomar la decisión y te sacan de la balota figuran todos los candidatos menos el candidato que tenía mayor respaldo en el distrito en ese momento destruyen su publicidad destruyen mi publicidad y atentan contra la vida de mi primo hermano le pasan la camioneta ida y vuelta porque él baja del auto de mi hijo para ir a defender la publicidad que venían destruyendo me comentan los vecinos que si pues hace tres semanas antes salió una encuesta una encuesta ahora donde nos daba primero a nosotros segundo y tercero venían los que se aliaron para sacarnos de la competencia estos que se aliaron finalmente nos comentan que fueron los que destruyeron la propaganda y los que atentaron contra la vida de mi primo hay un proceso ahí de investigación hay un un juicio en 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 la corte de lima norte lamentablemente la justicia tarda demasiado pero allí de las manifestaciones que existen está claramente establecido de que quienes estuvieron en la competencia la vez pasada no solamente destruyeron nuestra propaganda porque están los videos sino que también atentaron contra la vida de mi primo hermano y esas cosas son las que en ese momento crucial faltando tres semanas los vecinos no ven tu publicidad piensan que te has retirado piensan que estás débil no ven este no te ven en la encuesta también la encuesta influye y te ven un poco no quebrado por el atentado contra tu la vida de tu primo y entonces te ven débil ya de una u otra manera no fue fatal en aquella oportunidad y es una motivación tal vez también por el cual hoy día estamos en esta competencia electoral eso es lo que lo ha animado usted lo ha animado usted a hacer una invocación para decirle a los candidatos convocarlos para firmar un pacto contra la no violencia así es casualmente la semana pasada hemos iniciado esta tarea en cada comunidad en cada organización social estamos pidiendo de que los candidatos deberían firmar un acuerdo un pacto contra la violencia política electoral porque de esta manera que se comprometa cada uno a que se encuentra dentro de sus filas a alguien con una hoja de vida que no sea de un buen vecino de algún delincuente peor aún que contraten a los muchachos de las barras a los pandilleros o a los delincuentes que salen del penal para participar en la campaña electoral nosotros vamos a estar muy atentos a ello con la mala experiencia de la vez pasada vamos a estar muy atentos para ver si en nuestras filas o en cualquier en la cualquiera de otros candidatos ocurrir a ello denunciarlo y pedir la intervención inmediata de las fuerzas policiales porque no podemos permitir que en la campaña electoral estén participando delincuentes ranqueados o quienes tienen deudas con la justicia y con la ley y ojalá ojalá don Beto Castillo esto cale cale en la opinión pública cale no solamente en el distrito de los olivos es necesario que este proceso electoral tenga una característica el rechazo a la violencia electoral ya se ve el día de las inscripciones en Lima Centro esto fue tremendo tremendo fue pues se ve que impera pues el rencor el temperamento antes que la razón antes que el argumento y hay que entender que un proceso electoral es ese magisterio es educar pero no solamente ello de que no se hace magisterio sino que va mucho más allá ya de manera de manera programada de manera digitalizada ya no como parte de su estrategia de campaña contratar gente que verdaderamente atenta contra la campaña electoral contra los vecinos y contra los candidatos 12-2 minutos 12-2 minutos entramos ya en nuestra segunda hora de señal alternativa estamos acompañados en estudios con don Beto Castillo quien es candidato por Perú Pate Asegura cuyo símbolo es la S candidato a Lima don Renzo Reguardo candidato aquí en Distrito de Los Olivos don Beto Castillo mi estimado las propuestas este concepto que se tiene que en Los Olivos no hay pobre ¿cuánto es cierto es esto? ¿cuánto de verdad hay en esa afirmación? en realidad el Distrito de Los Olivos recuerdo cuando todavía era San Martín que habían urbanizaciones de clase media urbanizaciones tradicionales como Villa de Los Ángeles Sol de Oro Villa Norte Villa Sol el Trébol incluso que fueron las urbanizaciones donde los vecinos dieron el primer impulso para la creación del Distrito la gente de Las Palmeras algunos vecinos ya mayores hoy día que lograron la creación del Distrito pero en esa época Los Olivos tenía gran parte de su territorio que eran Chacritas estaba pues el establo donde podrías comprar tu leche comprar también tus choclitos en la chacra todavía muy joven recuerdo ello y era de verdad un distrito que tenía su parte de campo su parte de Chacrita y su parte urbana pero en la parte urbana había gente muy progresista muchos de ellos que vinieron de Piura de Trujillo la mayoría de Ancash y gente muy buena muy 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 este trabajador trabajador emprendedor que fue progresando en el tiempo la falta de un crecimiento planificado en Los Olivos no ha permitido que sea pues un distrito moderno un distrito seguro se ha invertido en cemento pero no se le ha mantenido su parte tradicional las palmeras en ese tiempo que había en el Distrito de Los Olivos pero mucha de esta parte agrícola que tuvo Los Olivos en el tiempo se ha convertido en asentamientos humanos y la verdad los Olivos tienen prácticamente la mitad de su territorio y de su población o poco más de la mitad con pobladores de asentamientos humanos donde hay gente muy pobre también nosotros hacemos lo que se llama la jornada de salud gratuitas durante años y siempre nuestros especialistas nuestros amigos profesionales levantan la información y de esa información siempre notábamos que en Los Olivos había una alta tasa de nutrición infantil niños menores de tres años hace cinco o seis años ya mirábamos eso pero recién ahora el Ministerio de Salud este año hace dos meses atrás lanzó pues no la alarmante cifra de que tenemos de nutrición infantil en varios lugares de Lima y en todo el país que la de nutrición infantil ha crecido grandemente más de 43% más de 43% y entonces fíjese usted pensar que en Los Olivos hay de nutrición crónica infantil y hay anemia en menores de tres años pero eso es una realidad que nosotros ya en el campo con nuestros profesionales habíamos determinado detectado hace seis siete años pero hay veces si nos han vendido a Los Olivos como el distrito Pituco que es igual que San Isidro Miraflores creo que más fue la campaña para poder cobrar tributos como en Miraflores como en San Isidro pero en el tema de los servicios el lado social así es es complicado porque hay muchas familias allí en extrema pobreza en Los Olivos y hay unas zonas en los asentamientos humanos de Daniel Alcides Carrión Chavarría Confraternidad donde hay en Chiglón niños con problemas de nutrición y mucho joven que no tiene oportunidad de estudio ni empleo porque lamentablemente el padre y la madre no tiene relaciones no tiene economía para brindarle estudio en la universidad en el instituto y estos jóvenes están ociosos y ese es el problema principal que tenemos no solamente en Los Olivos sino en toda la sociedad y ninguna autoridad quiere atacar el problema de fondo el problema de raíz el problema de raíz es de que los jóvenes no tienen oportunidades de estudio y empleo están ociosos y dice como yo digo en los conversatorios a mis vecinos la ociosidad es la madre de todos los vicios es la receta de la abuelita pero muchas veces no se aplica Don Beto pero ahí hay una contradicción de decir por ejemplo que no estudian y algo que ha crecido en Lima Norte especialmente en Los Olivos son las academias los institutos claro es que hay un sector de vecinos de ciudadanos progresistas que tenemos nuestro negocio nuestra empresa que tenemos nuestros estudios y tenemos la posibilidad de llevar a nuestros hijos a la universidad pero el problema está en esos que no tienen esa oportunidad esos que no tienen esa oportunidad son los que arranchan los celulares las carteras las billeteras los que roban las zapatillas a los jóvenes los que están en los paraderos en la moto lineal esperando a los vecinos para atacarlos para robarles sus pertenencias eso es consecuencia de que este muchacho es tocioso se va a la droga al alcohol y cuando ya no tiene dinero para comprar la droga cuando ya no tiene dinero para comprar el alcohol tiene que delinquir tiene que salir al otro paradero tiene que salir a la otra avenida a buscar a alguien que pasa de repente un poco con la preocupación que tenemos cada uno de nosotros hablando por su teléfono medio un poco ido e inmediatamente se aprovechan del vecino para arrancharle sus pertenencias ese problema tiene que atacarse de raíz para lograr mejor educación mejor cultura pero sobre todo atacar de manera preventiva la inseguridad que genera y que es trabajal en todo Lima y en todo el país si cada vecino miraría allí y si cada autoridad gobierno local regional centraría sus ojos en organizar a estos jóvenes en darle tecnificación a estos jóvenes vean el país hay muchas universidades muchas de ellas que son universidades que estafan al padre de familia son universidades chicha que solamente es un negocio que finalmente el joven como profesional para estos tiempos sale de esa universidad no encuentra empleo o está en un subempleo son universidades simplemente que sirven para hacer negocio pero el estado ni el privado invierte en la formación técnica de la juventud algunos tendrán que ir a la universidad pero hay muchos que deberían tener carreras técnicas nosotros planteamos en los olivos para darle oportunidades a los jóvenes empadronar a todo aquel que no tiene la posibilidad de estudiar ni trabajar registrarlos pasarlos por psicología y luego poder ver quién de ellos no está muy contaminado para poder llevarlo a los centros de tecnificación que vamos a crear que no requieren mayor inversión Don Beto la participación ciudadana los presupuestos participativos la transparencia en la gestión municipal son tres estamentos que van de la mano no puede haber un verdadero presupuesto participativo sin la participación de la colectividad de los vecinos y no puede haber un buen presupuesto participativo sin la colectividad menos sin transparencia en la gestión y menos incapacidades también porque si no se capacita al mismo vecino que participe en el presupuesto participativo resulta siendo un engaño a muchachos no un presupuesto participativo finalmente los vecinos se reúnen en el presupuesto participativo lanzan sus proyectos que necesitan en su colectividad en su comunidad pero como no tienen la capacidad técnica la municipalidad finalmente se zurra en lo que plantean lo que proponen los vecinos se quedan en simples proyectos o perfiles de proyectos y finalmente nunca se ejecuta o muy poco se ejecuta los que los vecinos realmente necesitan en cada colectividad finalmente hasta ahora en parte ha funcionado pero ahora con esto con el nuevo sistema de invierte Perú veo más complicado que el presupuesto participativo tenga alguna injerencia en la decisión de cómo se invierten sus recursos en el municipio finalmente el alcalde con algunos funcionarios se reúnen y hacen lo que se le da la gana eso es lo que hemos visto en los últimos años se repite constantemente porque repito no está preparada la autoridad no está preparado el funcionario y el vecino también muchas veces no está informado consecuentemente resulta siendo pues un vicio que solamente se utiliza a la ciudad a la sociedad civil organizada entre comillas para justificar alguna parte de la ley como ahora los candidatos también justifican sus listas inscribiendo en los últimos puestos a las mujeres y a los jóvenes solamente para cumplir la ley no hay aquí no así es no hay un tema aquí no de darle participación que le corresponde a la juventud de darle la participación que le corresponde a la mujer ve usted nosotros en nuestra lista llevamos en los dos primeros puestos a una mujer empresaria y a una joven profesional porque creemos que la mujer es sumamente importante en el desarrollo de la economía de la comunidad de la sociedad y además es protagonista como mencionas en todo lo que viene a ser el desarrollo de la ciudad entonces un poco ahí en este tema de la participación los presupuestos es importante el tema de capacidades pero ve usted también en este tema de la inversión por ejemplo en el tema de seguridad también calza nosotros tenemos la policía que asigna recursos para la seguridad en cada distrito los municipios que asignan recursos para la seguridad en cada distrito los vecinos también asignan la sociedad civil la sociedad civil organizada la sociedad civil organizada también participa en la seguridad contrata a sus vigilantes privados pone sus rejas también se reúne organiza el comité de seguridad pero finalmente el comité de seguridad no funciona el serenazgo no hace lo que debería hacer y la policía muchas veces no hace su trabajo lo que nosotros necesitamos es que verdaderamente haya una gran alianza un gran frente entre estos tres espacios la municipalidad la policía y la sociedad organizada para enfrentar el tema de la seguridad sin muchos recursos cuando verdaderamente estamos alineados hay un liderazgo hay una verdadera autoridad sin muchos recursos se puede combatir la inseguridad yo le digo algo concreto por ejemplo en el tema de la seguridad cada vez que van a la campaña los candidatos dicen vamos a pedir más policías vamos a contratar más serenazgo vamos a comprar más camionetas más motos más cámaras prometen de todo y bueno y al final la inseguridad sigue creciendo o sea en algunos casos en algunos municipios de repente cumplen porque en los olivos por ejemplo hace tres periodos nos dijeron que van a poner mil cámaras nunca las compraron nunca las instalaron y el candidato también hoy día que estuvo candidato la vez pasada hijo del alcalde dijo en una entrevista que solamente habían comprado 167 cámaras y que habían instalado 87 pero cuando vamos a ver esas 87 si funcionan o no funcionan no funcionan no graban son poquísimas las cámaras que están funcionando entonces mire la promesa de las mil cámaras los drones después en la otra gestión de todo le prometen al vecino pero no hay gente preparada que de manera creativa y utilizando la tecnología de nuestros tiempos de propuestas y soluciones claras y contundentes yo les digo algo concreto los vecinos que más o menos tienen su economía controlan hoy en día van a trabajar van a su negocio y controlan hoy en día que es lo que está pasando dentro de su vivienda porque tienen su camarita en su casa y están viendo que hace la empleada si trata bien a los hijos si se dedica a preparar el almuerzo si está limpiando la casa o está mirando la novela igual en la empresa hoy en día por ejemplo los empresarios vigilan al empleado así es y no solamente las cámaras ve usted por ejemplo ahora los visitadores médicos a los visitadores médicos el empresario le ha activado su GPS antes el visitador médico decía estoy en la clínica tal estoy con el doctor tal pero estaba en la playa estaba en la piscina dándose la gran vida y no estaba en la tarea que le compete hoy en día le han activado el GPS nosotros creemos que activándole el GPS al comité de seguridad activándole el GPS al serenago y a la policía entre ellos se van a fiscalizar y vamos a tener un policía brindando servicio un serenago atento a su tarea no extorsionando a los comerciantes no yendo a hacer actos indebidos en la ciudad y además ve usted igual que la camarita que hay en la casa usted tiene las cámaras en la cuadra le da acceso al comité de seguridad al vecino de la zona le da acceso a la cámara le da el código entonces el vecino igual va al mercado mira que pasa en su cuadra va al trabajo mira que pasa en su cuadra porque las cámaras que se instalan en los distritos que son con recursos de los vecinos los vecinos no pueden tener acceso los vecinos no pueden controlar también la seguridad ciudadana es un buen paso acceder a una tecnología de verdad así es hay que utilizar la tecnología verdaderamente para combatir la inseguridad y otros temas por ejemplo en los olivos hace años atrás tendieron fibra óptica dice para crear la ciudad digital para darle internet gratuito a todos los vecinos a todos los parques ¿sabe qué hicieron? solamente cometieron una gran torpeza porque la conectividad del país no tiene su normativa tiene su procedimiento también así como pretendieron crear una universidad municipal cuando la ley no lo contempla también pretenden crear conectividad aislada a la red nacional dorsal que existe por ley hay una ley la cual establece ¿no? la conectividad del país y donde hay redes regionales donde el Estado ha invertido 300 millones en la red dorsal nacional y está invirtiendo más de 1400 millones de un proyecto que son de 2200 millones en las redes regionales para dar conectividad al país pero ¿qué hicieron 5 o 6 años atrás? tendieron fibra óptica que está enterrada hasta ahora que no se usa que no se va a poder usar porque no es parte de la red dorsal no es parte del sistema o sea que un alcalde no puede hacer lo que se le da la gana tampoco cuando hay desconocimiento y cuando se puede decir cualquier cosa así es se dice cualquier cosa se hace cualquier cosa se invierte en los recursos de mala manera perjudicando a los vecinos y eso es lo que nosotros creemos que el vecino hoy en día tiene que mirar al futuro no al pasado y el futuro tiene que ver con la ciencia la tecnología la innovación con el desarrollo tecnológico con las ciudades modernas que nosotros hemos visto cómo funcionan en otros países y queremos que así sea en los olivos que haya una ciudad moderna limpia segura pero lógicamente también ordenada y con un Beto Castillo al frente de la gestión que ojalá el vecino que nos haya escuchado esta mañana a través de los 1530 de Radio Milenia este es su programa señal alternativa y ha sacado sus mejores conclusiones de verdad que don Beto usted conoce el tema conoce el tema de gestión municipal yo soy un periodista que años tengo en este tema y pocas veces tengo al frente un entrevistado que conoce tan ampliamente el tema le pregunto cosas puntuales aunque muchas veces otros candidatos no responden lo que es un presupuesto participativo que no conozco francamente es terrible es lamentable es parte la gestión pero como usted dice aquí predomina pues el avisaje el dispendio publicitario que no puede hacer equivocar una vez más a los vecinos en este proceso electoral don Beto Castillo la mejor de la suerte espero que no sea la última vez que esté aquí por el programa más adelante lo vamos a invitar la mejor de la suerte ya nos ha dado la primicia candidato por Perú Patea Segura que lleva de candidato a Lima Renzo Reguardo y aquí en los oligos a don Beto Castillo con la S que es el logo que identifica a esta organización política de verdad muchas gracias don Beto muchas gracias por la oportunidad agradecerle a la audiencia y a los vecinos que nos vienen respaldando yo creo que esta vez el mensaje la propuesta que me hemos venido llevando con acciones concretas con los programas de la Navidad del Niño el Día de la Madre las Jornadas de Salud las Jornadas Caninas que no son eventuales que no son eventuales que tengo 20 años en esto llevando estos programas a la comunidad no por un tema de campaña sino por un tema de identificación y de reciprocidad a mi comunidad así es uno sirve porque cree que debe ser recíproco con su comunidad yo a mi gracias a Dios mi madre y Dios han creído han querido que yo pueda estudiar que pueda trabajar que sea un hombre de éxito y creo de que esa oportunidad me ha brindado también mi comunidad mi colegio mi universidad mi vecino del barrio mi vecino de la parroquia mi vecino del mercado y entonces yo debo retribuir con ese servicio ciudadano que siempre lo hacemos al margen de la campaña electoral creo que esta vez el vecino está informado siento que cada vez tenemos mayor respaldo Renzo va primero en Lima nosotros vamos primeros en los Olivos esta vez no van a elegir y estamos más preocupados ya por ver cómo vamos a gobernar porque no es solamente la campaña no solamente importante ganar la elección sino más importante la capacidad de gestión que uno tiene para darle seguridad para darle educación salud a la comunidad don Beto Castillo candidato a la alcaldía de los Olivos por Perú Patria Segura su símbolo la S ha estado en esta parte de la entrevista nos vamos a una pausa y vamos a retornar ya con la parte final del programa de día una pausa una pausa ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina